Llamando Caso 25, próximo a la fila, oh, usted de nuevo, don Poyfi, tú no aprendes, pues tu bateo vilenso contra la comunidad, te sentencio, 25 años, en la victoria. Sácame del lodo, sácame del oye, sácame la calle, sácame el odio, en esta ceiba con los tigres y los lobos, me vuelvo loco, mami, me vuelvo loco, mami. Me pongo a pensar, se van caball, se tiran a la agua, sin saber nadar, en esta lucha, lucha, nunca voy a parar, en esta lucha, lucha, nunca voy a parar. Sácame del oye, sácame del oye, sácame la calle, sácame el odio, tengo fe y oro, para todos nosotros, sácame del ojo, sácame del ojo. Y para adelante miro, mi calle es un virus, que no te deja vivo, y no trae amigos, trae traición, trae el lambón, tú quieres subir pa' arriba, sin, sin, sin un calón. Soy salvador, salvador, en general, en general, es capo, tú tienes que respetar, me llaman don dímelo, till the day I die, don dímelo, don dímelo, don dímelo, sácame del oye, sácame del oye, sácame la calle, sácame el odio, tengo fe y oro, para todos nosotros, sácame del ojo, sácame del ojo. Pienso en el día, que voy a brillar, no me levanto, es mejor soñar, sueño de dinero, y mi cuarto, no me desespero, es más a tanto en lo alto. Sácame del ojo, sácame la calle, sácame del lodo, sácame el odio, en esta ceiba con los tigres y los lobos, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Sácame del ojo, sácame del ojo, sácame la calle, sácame el odio, tengo fe y oro, para todos nosotros, sácame del lodo, sácame del lodo. Esto es lo que se da, incluso no me